¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para darles una idea, nosotros somos el primer exportador mundial de uva fresca, de banano orgánico, arándanos, espárragos y quinoa. O sea, somos el primer exportador mundial de uva, banano, arándanos, espárragos y quinoa. Somos el segundo exportador mundial de aguacates. En Perú no decimos aguacate, decimos palta. Somos el segundo exportador mundial. Obviamente México es el primero. Y estamos también entre los 10 productores mundiales de café, cacao, mandarinas, mangos, jengibre. Y obviamente somos el primer productor de papa en América Latina. Entonces somos un país agrícola con una diversidad de climas muy interesantes. Tenemos los Andes, que son climas fríos. Sembramos papa, quinoa. Tenemos la... Nosotros llamamos la selva, que vendría a ser la zona tropical, donde sembramos cultivos como cacao, piña. Y tenemos una zona muy interesante, que es muy poco conocida en Centroamérica, pero en Perú también a mí me asombró cuando yo llegué acá hace 20 años. La zona que da hacia el Pacífico es una zona desértica, pero que se riega con agua de los Andes. Entonces, básicamente todo es con riego tecnificado. Y hay un finca, nosotros llamamos acá fundos muy grandes, muy grandes, de uva, espárrago, paltas o aguacates. Entonces, un poco la idea de contarles esto es, ya que vivimos una crisis, todos sabemos que los fertilizantes están subiendo y no van a bajar de precios. Es muy importante que no van a bajar de precios en el corto plazo. Es más, se nos espera que con el tema de la guerra de Rusia, los precios de los fertilizantes van a seguir subiendo, tomando en cuenta que Rusia es un proveedor principal. Entonces, el objetivo de esta charla es básicamente mostrarles algunas herramientas sencillas, prácticas que ustedes pueden hacer en sus fincas, para reducir costos por fertilizantes y pesticidas, para incrementar la producción y obviamente tener mejores cosechas. Entonces, la idea no es trabajar en contra del suelo, sino trabajar a favor del suelo. ¿Cómo podemos reactivar? ¿Cómo podemos revivir? ¿Cómo podemos resucitar un suelo? Un sinónimo muy bonito de la palabra reactivar. Un sinónimo de la palabra reactivar tu agricultura es resucitar tu agricultura, revivir tu agricultura. Y para revivir la agricultura tenemos que enfocarnos directamente en el suelo. Y ahí vamos a tocar este concepto un poco más adelante. Entonces, la pregunta que debemos hacernos los agricultores en Guatemala y en general a nivel mundial es, ¿el modelo agrícola de los últimos 50 años es el correcto? Y hablamos de 50 años porque 50 años, como hacia atrás, nuestros abuelos cultivaban básicamente sin fertilizantes, sin fungicidas, porque no existían básicamente. Tal vez un poco más antes, vamos a, pero para entenderlo de manera general, el uso de los fertilizantes y fungicidas, insecticidas, recién hace 50, 60 años cuando se empezó a reforzar de manera drástica, ¿no? Entonces, ¿la forma en que yo cultivo mi café, mi aguacate, mi maíz en Guatemala es sostenible la forma en que yo cultivo? Entonces, tenemos que responder a estas tres preguntas. Hoy en día, ¿es sostenible económicamente? Hoy en día, ¿un productor de papa, de café, de aguacate, de maíz en Guatemala usa menos uria o menos insecticidas que hace 50 años? Y la pregunta es, no, hoy usa ocho veces más uria para obtener los mismos rendimientos o quizás menos, ¿verdad? Hoy usamos más uria o más fertilizantes para cosechar lo mismo y en algunos casos menos. Entonces, ¿qué significa? Que a nivel económico estamos gastando más dinero para producir lo mismo. Entonces, obviamente, el productor no está ganando. Lo que está ganando son las tiendas agrícolas y los importadores de fertilizantes. Entonces, ahora, ¿el consumidor? El consumidor que va a, valga la redundancia, a consumir la papa, el maíz, el aguacate que producen los agricultores en Guatemala, ¿está consumiendo un tomate, un frijol más sano o tiene más venenos? Hoy en día sabemos que un tomate en Perú hoy puede tener 20, 30 aplicaciones hasta llegar a cosecha de fungicidas, insecticidas, nematicidas. Hace 50 años posiblemente no se le aplicaba nada. Entonces, el consumidor hoy está recibiendo en sus mesas una mayor cantidad de venenos en los alimentos. Eso lo pueden ver de una manera sencilla, con sentido común. La gente tiene más problemas de estreñimiento, tiene más problemas de gastritis, cáncer y muchos de esos problemas se ven en que los alimentos contienen una gran cantidad de insecticidas, fungicidas que afectan la microbiota intestinal. Tengo suelos más fértiles y también, a mí tampoco tenemos suelos más fértiles. Hoy en día tenemos suelos más pobres, más degradados, con más problemas de compactación. Entonces, es un problema grave, ya que el modelo agrícola, el uso excesivo de fertilizante e insecticidas que nos han impuesto, vamos a decirlo así, en los últimos 50 años, es un modelo que no es sostenible ni económica, ni social, ni ambientalmente. Hoy estamos contaminando más los ríos, degradando más los suelos. Entonces, la pregunta es, cuando yo uso mucho fertilizante y mucho insecticida, ¿quién gana? Básicamente, el comercializador de fertilizante e insecticida. El consumidor pierde porque está consumiendo alimentos más contaminados. El agricultor pierde porque está gastando cada vez más dinero. Y año con año va a ser peor. Si hace 8 años usaba un saco de uria y hoy usa 8 para lo mismo, entonces, dentro de 10 años ya no van a necesitar 8 sacos de uria, van a necesitar 15 porque el suelo no responde. El suelo, los ríos, los suelos, ¿ganan cuando aplicamos fungicidas y insecticidas? No, cada vez están más degradados. Entonces, si nos damos cuenta, la naturaleza pierde, el consumidor pierde, el agricultor pierde y solo gana el vendedor de fertilizantes y agroquímicos. Entonces, básicamente necesitamos hacer un cambio, ¿verdad? Necesitamos hacer un cambio del modelo agrícola actual hacia una agricultura más sostenible, hacia una agricultura que reactive el suelo y que nos permita tener mayor producción con menores costos. Hay una agricultura sostenible, si no podemos ver así, ¿no? Esta es la cruda realidad en los Andes peruanos. Miren la venta indiscriminada de agroquímicos. Y hace 50 años ellos no gastaban en nada. Un poco para cerrar la idea, también la salud de los 8 o 12 millones de habitantes que hay en Guatemala depende de la agricultura. Somos lo que comemos. Y hoy en día los productores están produciendo alimentos llenos de venenos y eso termina en el estómago de los guatemaltecos. Y obviamente eso va a generar problemas de cáncer, gastritis, estreñimiento. Entonces, nos estamos envenenando nosotros mismos, ¿no? Este es un productor de tomate, perdón, de pimiento de chile, chile dulce. Y está aplicando un insecticida tan tóxico que tienen que usar máscara y traje porque han muerto aplicando este insecticida. O sea, han intoxicado. La pregunta es, en Guatemala, cuando usted le sirve a sus hijos frijoles con chile dulce, usted le pone máscara para comer, se pone ese traje para que su hijo coma esa. Acuérdense que esta verdura o cualquier otra, las fléculas ingresan, son absorbidas por la fruta también. Entonces, no somos lo que comemos. Por lo tanto, la agricultura también influye directamente en la salud y en la forma de pensar de las personas. Eso es algo que se los dejo para que puedan meditar, que esta lucha es de todos, no solo de los ingenieros agrónomos, de los agricultores, de los consumidores, hacia una agricultura más sostenible. Ojo que no estoy hablando de agricultura orgánica, estoy hablando de una agricultura que busque cada vez reducir el uso de insecticidas, fungicidas, utilizando varias estrategias. Y la estrategia principal en la cual se centra es entender que es el suelo el responsable de tener cultivos sanos y alimentos sanos. Y el tema es que no queremos entender cómo funciona el suelo. Y realmente es algo muy sencillo, es de sentido común. Esta foto es de la FAO del año 2015. Una cucharada de suelo sano tiene más microorganismos que gente en el planeta. Es decir, una cucharada de suelo sano tiene más de 7.500 millones de bacterias, hongos principalmente, luego hay otros macroinsectos, pero básicamente son bacterias y hongos. ¿Qué hacen estos microorganismos en suelo sano? Solubilizan fósforo, solubilizan potasio, fina nitrógeno. Entonces, durante miles de años, durante más de 14.000 años que el hombre cultiva la tierra, no usó uria, no usó fertilizante. El hombre cultivó de manera natural. Posiblemente usando rotación de cultivos, sembrando leguminosas, usando estiércol, pero mantuvimos un suelo sano. El secreto es, no aplicó venenos. Por lo tanto, la microbiología se mantuvo trabajando para los agricultores. Desde que empezamos a usar uria y empezamos a usar insecticida, esta microbiología murió y, por lo tanto, el suelo se fue empobreciendo y el suelo no produce si no le aplico fertilizante sintético, ¿verdad? Entonces, vayan entendiendo este concepto. Para reactivar el suelo, para revivir el suelo, o para resucitar este suelo y volverlo como era antes, como era en la época de nuestros abuelos, necesitamos de bacterias, de hongos, que fijen nitrógeno, que solubilicen fósforo, que solubilicen potasio y otros micro nutrientes. Una cucharada de suelo sano tiene más de 7.500 millones de bacterias y hongos. Estas bacterias y hongos, si yo uso un exceso de homicida, insecticidas, fertilizantes sintéticos, van a morir. Y, por lo tanto, yo genero una dependencia hacia el uso de fertilizantes y insecticidas. Esto, concepto que parece tan simple, el doctor Higa lo estudió con un grupo de científicos en Japón, en Okinawa, en la década de los 80. Incluso escribió un libro, Una revolución para la salvar la tierra a través de los microorganismos. Él descubrió que cuando... que para que un suelo sea sano, sea productivo, necesita de los microorganismos. La salud de las personas depende de la microbiota intestinal. Pero él hizo pruebas aplicando fertilizantes sintéticos, uria y otros, y algunos fungicidas. Además de profesor en la Universidad de Río, que en Okinawa tenía su campo de mandarina. O sea, era un agricultor también. Entonces, él empezó a aplicar por primera vez, cuando recién aparecían, empezó a usar fertilizantes sintéticos y empezó a usar algunos fungicidas y insecticidas en su finca de mandarina. Cuando él empezó a hacer monitoreo de su suelo, se dio con la ingrapa sorpresa de que la microbiología, los microorganismos empezaron a disminuir de una manera drástica, increíble. Entonces, empezó a tener problemas de compactación, problemas de falta de fósforo, falta de potasio, falta de nitrógeno, de acidificación de suelo. Entonces, él dijo, esto no va a funcionar. Y empezó a estudiar todos los microorganismos que había en el suelo y empezó a viajar a muchos países del mundo a recolectar microorganismos, pero se dio con la sorpresa que eran muchos y era imposible identificarlos. Y entonces, él cometió un error y le empezó a trabajar bacterias de manera individual, los risó, los micorrisas, y los aplicaba a su capo, pero de manera individual. Entonces, él decía, ya la respuesta no era la misma hasta que por accidente encuentra que en los suelos donde combinaba bacterias y hongos juntos, el suelo respondía. Básicamente, lo que él descubrió es que los microorganismos en el suelo no trabajan de manera individual, tricoderma por allá, micorrisas por allá, sino que todos trabajan juntos, se ayudan mutuamente. Básicamente, entonces, ahí descubrió que hay ciertos microorganismos que son la base de la salud del suelo. Y a este grupo de microorganismos principales le llamó microorganismos eficaces, y esta tecnología de este consorcio de microorganismos viene en forma líquida de microorganismos eficaces M1. Nosotros lo trabajamos a nivel mundial en más de 145 países, desde la piscina central y el centro de investigación en Okinawa. Básicamente, se trabajan con microorganismos naturales, no se trabajan con microorganismos de laboratorio, para que se entienda. Todos son microorganismos de origen natural y que existen en todos los suelos agrícolas del mundo. No son microorganismos de Japón, hay en Guatemala, hay en México, Perú, Chile, África, España, y cualquier país. ¿Verdad? ¿Qué contiene el M1? En este caso, en Guatemala, trabajan con la línea de magro. ¿Qué contiene el M1? Básicamente, contiene bacterias acidolácticas, que ayudan mucho a solubilizar fósforo, potasio, bacterias fototróficas, que ayudan mucho en la fotosíntesis, y fijación, y disponibilidad de nitrógeno, levaduras, que generan enzimas y hormonas para enraizamiento, hongos de fermentación, que también ayudan en la solubilización y el control de algunos hongos patógenos, actinomicetos, que estimulan el crecimiento radicular y mejoran la absorción de nutrientes. Entonces, los microorganismos en el suelo cumplen muchas funciones, estimulan el crecimiento de raíces, solo utilizan fósforo, potasio, nitrógeno, y otros micromutrientes. Descomponen la materia orgánica, transformándola en humus, que esto mejora el ciclo, capacidad de intercambio catiónico del suelo, ¿verdad? Y eso nos permite tener suelos fértiles. Entonces, una manera muy sencilla, que a mí me gusta explicarle a los agricultores, es, si yo dejo una finca o un suelo descansado por cinco años, y regreso a sembrar en ese suelo descansado o en barbecho, la cosecha sale muy bien, porque es un suelo descansado. La pregunta es, ¿quién aplicó uria y fósforo, nitrógeno, nadie? ¿Quién recuperó ese suelo? ¿O quién revivió ese suelo? ¿Quién reactivó ese suelo? Los microorganismos. Es así como, cuando yo aplico fertilizantes y pesticidas, genero un desbalance, básicamente. Es como si usted, imagínese que usted consumiera Coca-Cola, chisitos, pura comida chatarra, entonces usted va a tener problemas con el estómago, si usted se alimenta los tres días, los tres tiempos, desayuno, almuerzo y cena, durante un año, por ejemplo. En el suelo ocurre lo mismo, cuando yo aplico usar fertilizantes y pesticidas, voy generando un desbalance, voy matando la microbiología buena, y me genero condiciones para el desarrollo de microorganismos patógenos. Es decir, elimino las defensas del suelo, el suelo se vuelve compacto, y empiezo a tener problemas de nematodos, pudriciones radiculares, fusarios, fitógenos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una corrección biológica. Necesitamos corregir el suelo. Necesitamos reactivar, revivir, resucitar el suelo. Y para eso no hay más que usar el sentido común. Si sabemos que la fertilidad física, química y biológica, depende de la fertilidad biológica del suelo, lo que tengo que hacer es estrategias para recuperar la fertilidad biológica del suelo de una manera sencilla, práctica, económica y sostenible. Y la manera más sencilla es incorporar consorcios de microorganismos benéficos, en este caso, microorganismos eficaces, que es la tecnología innovadora más usada a nivel mundial. Si yo ya conozco una tecnología que es sencilla, que es barata y es la más usada a nivel mundial, entonces puedo recuperar rápidamente la fertilidad del suelo. Entendiendo que el suelo es donde está la causa y es donde está la solución a muchos de los problemas en la agricultura. La madre tierra, la pachamama. Que eso es lo que muchos agrónomos nos hemos olvidado. Recomendamos dosis de fertilizante, funicida, insecticida, sin saber que lo que estamos haciendo es destruyendo la fertilidad del suelo. El M1 es microorganismos eficaces, es una tecnología japonesa desarrollada por el doctor Teruo Higa. En el Kinago, en Japón, se usa a nivel mundial en más de 145 países. Entonces, en Perú lo utilizamos mucho con fincas grandes, aguacate, café, cacao, naranjas, pan, maíz. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, por ejemplo, este es un campo de aguacates muy grande, son 800 hectáreas, manejamos más de 15 campos. Paltajás, y aplicamos de dos formas. Inyectamos por sistema de riego, estos son campos con riego tecnificado, están en el desierto peruano, y aplicamos vía folia. Vía folia lo aplicamos con Pueden ustedes mezclarlo con un calciogoro, con cualquier producto foliar, si ustedes desean, con aceites vegetales, no hay ningún problema. Entonces, aplicamos vía foliar y aplicamos vía suelo. Vía suelo enfocado a mejorar suelo, crecimiento de raíces, prevenir pulmisiones radiculares, y, obviamente, mejorar la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio. En estos campos, nosotros ya estamos, ojo, en estos campos ya estamos con 60% o menos de dosis de fertilizantes. Es decir, sí usamos fertilizantes, pero usamos 60% menos. Lo más interesante del tema es que la producción no ha disminuido, al contrario, ha incrementado en un 10%. Esto permite una reducción grande en costos, y, obviamente, el suelo cada año está mejor. Campos agrícolas en la costa peruana, como pueden ver, es desierto. En estos tanques también estamos preparando, activando los microorganismos. eficaces, estamos aplicando el cultivo de arándanos, ¿verdad? En Ica, en Perú, ¿y qué tenemos? Mayor producción, menores costos, mejor calidad, y mejoramos el suelo. ¿Verdad? Años con años. Es muy importante que ustedes entiendan esto. Cuando yo aplico microorganismos al suelo, tengo un beneficio porque estoy mejorando la nutrición del cultivo y estoy mejorando la fertilidad del suelo. Acuérdense que son dos conceptos diferentes. Hablamos de fertilidad del suelo y hablamos de nutrición del cultivo. ¿Verdad? Aquí estamos también aplicando en Perú, en zonas de cacao. Perú ha crecido muchísimo a nivel de cacao. Estamos aplicando a nivel de suelo, en drench. Aquí no hay riego, porque esto es en las zonas tropicales, pero aplicamos en drench, diluido en agua, uno o dos litros por planta cada tres meses o cada cuatro meses al anillo a la altura de la copa y hacemos aplicación en foliar. Estamos en Banamo, en el que está a caso yo, con Alex, que estuvo ayer, aplicamos en banano orgánico, tenemos en la zona norte de Perú, tenemos unas grandes áreas en donde hay banano orgánico para exportación, aplicamos para control de nematodos. Aplicamos también el cultivo de arroz en las zonas de fangueo y aplicamos a nivel foliar. ¿Verdad? Básicamente, repito, el enfoque es mejorar la solubilidad de fósforo, potasio, nitroficación de nitrógeno, disponibilidad de nutrientes, descomponer la materia orgánica. Este es el cultivo de espárrago, aplicamos mucho en la costa por río, por goteo. No voy a hablar de dosis, porque eso lo pueden ver ya con Ángel, pero acá pueden ver tanques donde hacemos activaciones grandes, estamos aplicando en cultivos de aguacate, el de rojo que está ahí, soy yo, son fincas grandes que manejamos de arándanos también. Aquí estamos haciendo la activación y aplicando en cultivos de tomate para control de nematodos y pudriciones radiológicas. para nematodos y un poco a nivel foliar para ovidio y mili, ¿verdad? ¿Qué más? pH ácido, acuérdense que el M1 al momento de usar adable y un pH ácido porque tiene un gran contenido de aminoácidos, hay bacterias y lácticas también. Este es un fundón interesante que vengo trabajando ya muchos años con ellos, exportan mandarinas y naranja tan hielo, mandarinas sin pepa, decimos nosotros, mandarinas sin semilla para que se entienda mejor, murdo, clave doble murdo y estos campos pasamos de producir 45 toneladas por hectárea, ahorita están en 90 toneladas por hectárea y con menores dosis de fertilización. Estamos también en alrededor de un 60% menos de la dosis de fertilización sintética. Estamos aplicando el M1 líquido a nivel de griego por goteo, a nivel folián. Obviamente también manejamos el tema de cobertura, mulch, el tema de materia orgánica. Acá estoy trabajando con productores, yo viajo mucho, dando cursos de capacitación con productores a nivel de Perú, conversaba con Ángel en algún momento que pase un poco esto y se normalice, quizás a fin de año, tal vez viajar a Guatemala y hacer algún par de cursos prácticos allá en lo que es el uso de microorganismos. En maíz trabajamos mucho con productores de maíz en la zona de Perú, manejamos áreas grandes. Este es un campo interesante porque es un establo ganadero y obviamente aquí aplica todo el estiércol del establo va para los campos, manejan 120 hectáreas de maíz, pero ahí ya trabajamos cerca de 15 años donde no usamos fertilización sintética, como les digo, sí usamos el guano de la finca, del establo y aplicamos en el maíz que es para chala. Antes estábamos en 25 toneladas por hectárea, hoy estamos en 40 toneladas por hectárea. Miren el tamaño de este maíz, este es en la costa de Perú. Así que, bueno, un poco la idea era compartirles esto, no quería hacer una charla larga, sino muy puntual. Síganos en nuestro Facebook también de Perú, en Japón y obviamente en Guatemala con Emagro, con Ángel que es el representante de la compañía para Guatemala. Ángel, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a los participantes, yo les voy a compartir luego a Ángel mi presentación para que pueda compartir con ustedes, enviarle a los participantes. ¡Gracias! ¡Gracias!